No, hombre, está claro que ya estamos en el momento culminante de la temporada, quedan dos partidos, después del resultado del otro día tenemos la ventaja de depender de nosotros mismos y no queremos perder esa ventaja para el último partido, entonces todo pasa por intentar ganar allí. Es un equipo, Las Palmas, que viene haciendo muy buenos resultados, sobre todo en esta segunda vuelta, es uno de los mejores equipos de la liga en esta segunda vuelta en cuanto a resultados, y un equipo que hace fútbol fácil, que juega bien, que le encanta tener el balón, que si están cerca de nuestra área nos van a crear peligro, entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, pero para nosotros el partido es clave para no perder la ventaja que tenemos, porque ahora mismo una victoria del Celta nos obliga a ganar a nosotros para que no llegara la última jornada dependiendo de tener que mirar el marcador.